Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos señoras y señores, este es mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscribe, te toca la campana, comparte el video con tus amistades. Hoy los venezolanos celebramos el natalicio de un gran hombre, un hombre que marcó historia universal. Simón Bolívar, él nació en el año 1783, 24 de julio del año 1783. Fallece en Santa Marta, Colombia, en la Quinta San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre del año 1830. Falleció de 47 años de edad. Hace 236 años que nació Simón Bolívar. Libertó Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Él tenía una idea, un pensamiento, crear la gran Colombia. Sin embargo, bueno, no se pudo. La traición, no consumió la enfermedad. Y bueno, murió en austeridad, un hombre que lo tuvo todo, el poder y la gloria. Y falleció en la miseria, en la pobreza, pero con un gran sentido de amor por los países que libertó. Así que, Simón Bolívar, el padre libertador. Continuamos. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento agua, cáncer, escorpión, piscis. Vamos contigo, cáncer, 36, el color marrón, 36, el color marrón. Vísteme despacio que voy deprisa, 36, el color marrón. Tengo el arcano de los enamorados, 3 de espadas, 8 de copas, reina de oros. Una relación que te puede traer dolencia, tristeza, malestar, angustia, quebranto. Ahí una firma, un documento. Cuidado con una persona a quien tú le des tu confianza. Cuidado a quien le abres la puerta de tu casa. Habrá una revelación, un sueño premonitorio. Sentirás algo, percibes algo, te da escalofrío como una percepción. Descubres algo en tu vida personal. Algo te hace molestar, algo te hace perder el equilibrio. Ten calma, tómate las cosas con calma. No cometas errores que tengas que lamentar en el futuro. Te está diciendo aquí, organizate, pon en orden tu casa. Cuida a la familia. Protege, cuida y resguarda a la familia. Dice aquí que la parte de la salud, esto tiene que ver con, perdón, subida, bajada de la tensión. Subida y bajada de la tensión. Esto también tiene que ver aquí con hipotensión, la sangre, la cabeza, el mareo. Vemos aquí que en la parte económica tienes ayuda, recibes ayuda para que se te abran los caminos, para que tengas una oportunidad de negocios, pero tienes demasiadas ideas en tu cabeza. En la parte laboral vas a conquistar cada día más el puesto. Vas a lograr alcanzar el puesto, el peldaño, la posición. Vas a demostrar que tienes voluntad, fortaleza, capacidad. En la parte del amor, vemos aquí que tú le vas a dar a tu pareja todo lo que necesita, todo lo que merece. Tú vas a apoyar a tu pareja en lo necesario, en lo que merece. Usted, lo soltero, soltera, algo religioso te va a cambiar la vida, algo espiritual te va a cambiar la vida. Vamos ahora con los nacidos en el signo de escorpión, escorpianos, escorpianas. Para ti escorpión, 83 el color azul, 83 el color azul, 83 el color azul es tu número de la suerte. Vemos que vas a comenzar un curso, vas a comenzar un taller, una conferencia, vas a participar en una preparación personal y profesional. Estás descuidando algo que quieres, estás descuidando algo que aprecias, que valoras, que amas, que... O sea, estás descuidando algo que es importante para ti. Vemos que vas a tener un presagio, vas a saber algo, vas a descubrir algo, vas a ver algo en las noches, vas a estar como pendiente, algo relacionado con una misa de investigación, algo relacionado con un altar, algo relacionado con un santo, vas a ver una silueta en la madrugada, en la noche. Vemos aquí también que te vas a reunir con un grupo de personas para hablar de negocio, de un proyecto profesional, de un ámbito profesional. Una persona te ayuda a hacer un traslado, una mudanza, un reacondicionamiento de tu casa. En la parte de la salud, cierto dolor intercostal izquierdo, en la parte económica, hay momentos que estás bien económicamente, hay momentos que estás mal económicamente, hay momentos que quieres hacer muchas cosas a nivel económico, hay momentos que de repente las cosas se te ponen un poco difíciles. En la parte del trabajo, estás luchando, estás batallando, estás demostrando que eres el tamaño del compromiso que se te presenta en la vida. Esto tiene que ver con posición económica, esto tiene que ver con resguardo económico, esto tiene que ver con ganancia económica, pero dice que tú te vas a ir preparando, vas a ir preparándote a nivel profesional, te vas a ir preparando a nivel profesional. Vemos que en la parte del amor, tú te sientas y hablas con tu pareja, decisiones que vas a comenzar a tomar, vas a empezar a tomar importantes decisiones en tu vida, vas a empezar a encaminar tu vida a nivel profesional, vas a empezar a tomar decisiones que te van a ayudar a ser una mejor persona. En tu relación, cuidas, proteges y resguerdas a esa persona que amas desde lo más profundo de tu corazón. Soltero, firmarás un acta, un documento, algo relacionado para comenzar estudios, para inclinarte en el ámbito profesional. 83, el color azul, cuidado con el estómago, dolencia estomacal también. Vamos a hablar con Pisces, Pisianos y Pisianas. Vamos contigo, Pisces. Para ti, Pisces, 17, el color beige. 17, el color beige. Pisiano, Pisiana. Veo para ti el 17, el color beige. Hay una persona que te llega de imprevisto a tu casa, hay una persona que llega de manera imprevista a tu casa. Harás una remodelación, harás una reconstrucción, quieres hacer un local, quieres ponerte a trabajar independientemente, quieres abrir nuevos caminos, nuevos espacios en tu vida profesional. Una persona mayor te quiere ayudar, pero tú no dejas. Una persona mayor con visión, con experiencia, te quiere ayudar, pero tú no te dejas. Alguien te da un consejo, alguien en la calle te habla sobre un familiar fallecido tuyo. Una persona te toma de imprevisto y te dice, mira, hay una persona que tiene que ver contigo, es un ancestro tuyo que te habla, en las noches se manifiesta contigo, y tú no dejas que esa persona, ese sueño o esa visión espiritual se manifieste totalmente. En la parte de la salud, dolor en la cara, un cierto agotamiento físico, el estrés, el cansancio. En la parte económica, estás tratando de ahorrar, estás tratando de ahorrar porque tienes muchas obligaciones y muchas responsabilidades que tienes que asumir, que tienes que encaminar en tu vida. En la parte laboral, en la parte laboral, estás tratando como que de no dar muestra de hambre, de no dar muestra de necesidad porque empiezan a jugar contigo. Te van a pagar lo que a ellos les dé la gana y tú no vas a hacer de una forma honorable, valorada, y tú vas a tomar una decisión, te retiras, pero tienes un compromiso en casa, los alimentos de los muchachos, los estudios, el alquiler, la casa. Entonces, estás preocupado, te puedes preocupar. Entonces, asumes ese compromiso hasta esperar conseguir algo mejor. En la parte del amor, entrégate más a tu pareja, comparte más con tu pareja. No le des cabida a que tu pareja se entretenga en otras cosas. Aquí, tu pareja pueda que esté entreteniéndose en algo de redes, en algo de videos, en algo de correos electrónicos. No permita que tu relación sea entretenida y se olvide un poco de ti. Solteros, cuidado con un asunto legal, un trámite legal, un problema legal que usted no encuentre salido, quizás por irresponsabilidad o por su propia cabeza. Entonces, te está diciendo, cuídese de asuntos legales. Señoras y señores de PISIC 17, el color beige, nuevamente te digo, están abiertas las consultas, las asesorías. Escríbeme a mi correo consultas con Hermes Ramírez, arroba gmail.com. Escríbeme a consultas con Hermes Ramírez, arroba gmail.com. Aparte de esto, tiene el número telefónico, más 1-786-961-5286. Te repito, para ti, más 1-786-961-5286. Señoras y señores, bendigo este día maravilloso, lleno de buena vibra y de mucha prosperidad. Soy Hermes Ramírez, el hijo predilecto del universo, al igual que usted. Bendigo este día maravilloso. Namasté. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.